Llegamos al Rancho de los Rayos, el hobo Ciudadarío Matagalpa. La emoción aún a flor de piel, después de que el pequeño Elian Rayo había escrito una página en la historia al blanquear a Cuba 4-0. Su papá, ex lanzador de la selección nacional, no se asombra de lo que su retoño está logrando y que lo vaya a superar. Él me ha demostrado que va a ser súper mejor que el papa y que el tío, es la verdad. Yo no tengo por qué ponerme malo porque él sea así, no. Él tiene todas las condiciones, más fuerza va a tener. En bateo, nosotros hemos pichido, yo bateaba también pues, pero él es muy diferente. El Rancho de los Rayos ardía de emoción esa noche cuando el niño se lucía como los grandes ante los peloteros isleños. Los nervios no eran para menos, pero siempre confiaron en el talento de su hijo. No es que no lo pueda creer, yo siempre he confiado en él y que él siempre hace bien las cosas. Y entonces yo estaba con fe que él iba a sacar adelante ese partido. El ex lanzador y papá de Elian, también su coach y consejero. En ese juego contra Cuba, la distancia no le impidió para darle consejos. Y yo me estaba gozando aquí con la familia que cada lanzamiento le decía, por el lado, recta afuera, extrae, curva para abajo, pero no como el de tu tío Wilder que le deja al medio, extrae, sacado, ponche. Porque la verdad la cosa es que Wilder le ha ayudado mucho, la curva es la misma de Wilder. Y es que el béisbol corre por las venas de esta familia. Su tío, actual pitcher de los campeones nacionales indígenas de Matagalpa, describe las cualidades de su sobrino en los siguientes términos. Porque él es un muchacho bien educado, bien inteligente, es dedicado. Si en un momento él ve que se siente solo, en el momento de que no tiene con quién implementar sus prácticas, él lo hace. Él sale, se va al estadio, él practica su deporte. En el momento que tal vez nosotros sabemos que esto es de tiempo y a veces no siempre uno tiene el tiempo necesario para implementarlo con ellos. En su humilde morada hay un rinconcito dedicado a Elian, donde se resguarda cada uno de sus logros, que son tangibles a través de medallas y diplomas. Y siempre hay un momento para releer lo que se ha escrito en los diarios del peloterito matagalpino, cuya meta está trazada por iniciativa propia. No es que yo se le haya dicho, sino que él dice que él va a llegar a la desliga y ahí vive fregando a la mamá, que dice que le va a hacer una casa de dos pisos. Entonces yo le digo, ¿para qué se le va a hacer dos pisos? Y va a estar viejita, se va a caer de arriba y le digo, se va a matar. Entonces lo que él va a comprar mejor es la tabula. Pero no, dice que él va a llegar a la desliga y que vamos a salir de pobres. Porque ese es el deseo de él también, porque él se pone a ver los partidos de béisbol, de grandes ligas y dice, así voy a batear yo, porque su bateador favorito es el Big Papi. Una infancia distinta a las demás, con una pubertad a las puertas también provisoria y abriéndose paso para una adolescencia y adultez de éxitos. Elión Rayo, orgullo de su familia y del pueblo nicaragüense.